Bueno, llegó el momento que todos esperábamos. ¡Oh, Dios mío! Es más, ¿saben cómo voy a hacer? Me voy a ir caminando así, de esta manera. Fran, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar del drama, de aquellos dramáticos que nos hacen la vida difícil. Aquí no hay drama jamás, nunca, jamás. Oye, le digo algo. Tú que estás en tu casa, suelta lo que estás haciendo y vente para acá, porque vamos a tocar este tema que nos va a tocar la fibra a más de uno. ¿Tienes algún amigo dramático? Quizás tu suegra o algún familiar. ¿Te has preguntado por qué algunas personas son adictas al drama? ¿Los debemos alejar de nuestra vida o ayudarlos para hablar del tema? Oigan, tenemos un panel de lujo. En un momento nos vamos a conectar con Jorge Rosano, conferencista internacional y especializado en temas de relaciones humanas. Y aquí está nuestra Mayra Fajardo. Que con cariño le decimos la exótica. Y ella, según ella, descubrió ayer que ella es dramática porque ella no se había dado cuenta de eso. Yo descubrí ayer a mis 71 años que me llamaron para decirme que quería participar, que yo era dramática, pero yo no lo creo. Tú no eres una persona dramática, Mayra. Tú no eres una persona que, por ejemplo, cuando yo llego en la mañana, Mayra siempre tiene una respuesta. Mayra, ¿cómo estás? Si yo te contara. Si me pasó esto. Siempre tiene algo del drama encima, Mayra. Pero eso no es ser dramático. Esas son cosas que le pasa a uno en la vida real. Ah, sí. Pero tú le pones como un tono que puede ser un poco más fuerte. Claro, porque así ustedes se les interesan más a verlo. Ah, y sigue. Llamas la atención con eso. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a conectarnos con Jorge. Jorge, buenos días. ¿Estás ahí ya, compadre? ¿Cómo estás? No lo tiene, pero vamos a ver uno de sus videos. ¿Qué les parece si vemos uno de los videos de Jorge para que entiendan por qué lo invitamos esta mañana a nuestro programa? Si está el amable, es Chris, nuestro director de hoy. Póngale play y vamos a ver el video. Y no se oye el video. Pero bueno. Se utiliza el drama para llamar la atención. Yo quiero hablar con nuestra psicóloga esta mañana. Bienvenida a Despierta América. Esto del drama. ¿Por qué la gente es dramática? ¿Todos somos dramáticos? ¿Tenemos algo de dramáticos? ¿Cómo es esto? El drama juega un rol diferente en la vida de cada persona, ¿no? Porque hay personas, ahorita Mayra decía, bueno, pero es que todos los días hay algo que contar. Y quizás es su manera de comunicarse, de comunicar lo que está sintiendo. Y es desde ese lugar que lo hace. Probablemente, bueno, a Jorge, que entiendo, iban a pasar un video ahorita. Quizás es una manera también de comunicar, de hacer que sus mensajes sean más memorables. Es decir, cada persona, el drama puede jugar distintos roles dependiendo desde dónde lo estés utilizando. ¿Qué hace una persona dramática? Vamos a ver esto como una montaña rusa. Ok. Es como una persona dramática siente o transmite lo que está sintiendo desde una emoción muy intensa, ¿no? Ajá. Entonces, así como cuando estás en la montaña rusa y estás subiendo, subiendo, y te da como entre emoción, nervios, y luego vas. Entonces, hay como muchas intensidades desde el punto de vista emocional. Mayra, ¿por qué? Ayer nos comentaste que tú has exagerado algunas cosas, de hecho, para llamar la atención de tu marido. Bueno, sí. En Cuba yo tenía un dolorcito pequeño y le dije que tenía un dolor y a él no le interesó nada. Y me dijo, tómate una duragina y acuéstate. Y yo cogí un hilo negro, me empecé a dar unos puntos, me lo puse ahí con una goma que se llama garrapata y me eché un colorante que se le echa a la gente para desinfectar. Y cuando él llegó, me dijo, me hicieron una parascopía. Y mentira total, solamente para llamar la atención. Y me dijo, ¿cómo que una parascopía? ¿Y qué te dieron que tenía? Digo, me van a mandar el resultado en una semana. Ok, pero ¿cuál es la necesidad? Por ejemplo, yo te digo a ti que tú eres una mujer que a mí me alegra el día. Tú nos vienes a Despierta América y a mí me hace falta que tú vengas. Pero por otro lado, también nos viene y entonces está la otra parte que es que cualquier cosa que yo te pregunto, tú empiezas con si yo te contara. Y tú tienes un drama desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Dios mío, yo no me vengo a enterar de eso ahora que yo soy dramática. Pero, ¿por qué lo haces? Lo hago porque me pasan las cosas. Ajá, pero tú consideras... Bueno, Jorge me dijo, déjame terminarte el cuento. Ok, perdón, está bien. Jorge me dijo, acuéntate y descansa. Y yo me quedé toda la tarde y toda la noche. Y al otro día me dice, ven acá y el resultado, ¿cuándo viene? Bueno, no lo sé, vendrá. Vamos a esperar. Nunca se enteró del resultado. Ya yo creo que él me conoce que soy dramática. Una persona, ¿qué diferencia hay entre una persona, digamos, que es pasional? Porque ayer a mí también me dijeron que era dramático y te lo voy a decir. Para mí yo soy intenso, yo soy emocional, yo soy pasional. No considero que mi vida sea un drama constante o un drama dramático. Dice todo el mundo que yo soy dramático. Yo soy actor, yo creo que me pasa también. Vamos a hablar con Jorge, que ya lo tenemos, que me parece importante que estuviera con nosotros. Ya terminamos la otra parte. Mi Jorge, querido, ¿estás ahí? ¿Qué te pasó? Eso fue un drama, que no estuvieras en el segmento. Que no estuvieras listo. Querido, necesitaba estar aquí, querido, pero estoy aquí conectado. Encantado de escuchar este tema. Y querido, tú no eres dramático, tú eres actor de método, querido. Eres de método. Ahí está. Que te tachen de dramático. Muchas gracias. Oye, Jorge, tú utilizas el drama. Te ha servido como un modus operandi, un modus vivendi. ¿Consideras que el drama ha sido éxito en tu vida, en tu carrera? Hablar desde ahí, comunicar desde ahí. Definitivo, querido Raúl. Porque mira, yo tengo la teoría de que la gente no recuerda lo que dices. La gente recuerda de lo que siente cuando se lo dices. Y para mí el drama ha sido un método infalible para compartir lecciones de vida. Yo siempre he pensado, Raúlito, reírnos de nuestras propias tragedias es el primer paso para superarlas. Y muchas y muchos que nos están viendo vienen para un show de comedia completo, querido amigo. ¿Tú crees que es necesario el drama en la vida de la gente? Fíjate que no creo que sea necesario, pero es algo que traemos en la sangre, Raúl. Mira, los latinos crecimos viendo telenovelas, la usurpadora, dramas de sangre, de matrimonio, de infidelidad. Y ahora vivimos la telenovela en carne propia. Lo más pasada, Raúl, en una conferencia una mujer me decía, Jorge, a mí mi marido me engañó mientras estaba embarazada. Dice, embarazó a la otra y a las dos niñas les puso el mismo nombre. ¡Ay, descarado! ¡Pucaracho! ¡Pucaracho! Oye, eso no es drama, eso es infidelidad, eso es cuerno. Claro, pero hay tantas que viven tanto drama que por eso dicen, lo bonita lo traigo por herencia, pero lo astuta lo traigo por experiencia. ¡Eso me gusta! Pero mira, por ejemplo, la gente que es dramática puede hacer y hacerse daño. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es así? Yo creo que hay una diferencia. Mira, Raúl, lo más... Claro, perdón, interrumpe a alguien. No te preocupes, la psicóloga y luego vuelvo contigo. Cuéntanos qué nos dices tú, Mayra. Sí, claro, claro. Que es importante diferenciar entre drama y manipulación. ¿Y el drama no manipula? No, no necesariamente. Porque, nuevamente, ahorita Jorge decía, por ejemplo, yo hago sentir, o sea, la gente recuerda lo que siente, a veces no necesariamente el mensaje, pero recuerda lo que le hiciste sentir con ese mensaje. Y quizás él ahí ha encontrado que la fórmula ha sido, bueno, poner un poco de drama. Ahora, la manipulación, y cuando una persona intenta manipular, tiene la intención de controlar el comportamiento de otra persona. Y eso viene desde otro lugar. Ahí ya no hay asertividad, ahí ya no hay respeto de límites, ahí ya no hay, de hecho, empatía, por lo que pueda estar pensando la otra persona. Sí hay una diferencia entre drama y manipulación. Bueno, ya que ahora sé que soy dramática, puedo hacer esas cosas de manipulamiento. ¡Ah! ¡Te gustaría que se caiga a manipular! Y me he puesto a pensar que en algún momento manipulé. Ah, mira, por eso... Ya que soy dramática, como soy. Para mí no está alejado del término. ¿Qué quieres decir tú, Jorge? La victimización, mi querido Raúl, es un tema tremendo. Y ahorita la psicóloga lo tocaba muy bien. A veces la gente que es demasiado dramática cae en este complejo de víctimas donde está esperando que todo el mundo la rescate de su vida dramática. Y eso no nos permite desarrollar mecanismos de defensa para sacarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿y cómo los ayudamos? ¿Cómo nos quitamos esto? ¿Cómo hacemos para que esto se acabe? Querido, yo creo que uno tiene que escoger los dramas en su vida. Fíjate, el drama es algo que viene en todo, en las relaciones familiares. Pero por eso digo, hasta el árbol genealógico también se poda, querido amigo. Relaciones, trabajos tóxicos, jefes del trabajo, compañeras o compañeros que traen drama a la vida, a veces tiene uno que desintoxicarse, amigo. Ok, rápidamente, psicológicamente, ¿cómo ayudamos a las personas que están viviendo esto? Sí, bueno, ¿cómo ayudamos y cómo también nosotros nos protegemos de esto, sí? Nuevamente, límites. Es decir, sí hay que darle lugar a lo que se está sintiendo, pero hay que entender también que si se le pone un poco de drama, posiblemente, como decían por acá, no será que tiene que ver con que esto me está trayendo una recompensa y por eso yo sigo poniendo drama, porque es la única forma que yo encuentro para llamar la atención. No, límites, decir lo que necesitamos, practicar el autocuidado para tampoco montarnos en esta montaña rusa constantemente, que puede ser muy abrumadora, ¿sí? Y bueno, sí, desde la empatía también acompañar lo que está sintiendo el otro sin montarnos en esta, sin sumergirnos en el drama. Como decía Pipo, la gente que le encanta en el drama. May, Mayra, ¿será que eso también viene con los cubanos? Hay una carga ahí de exageración y cosas. Episodios de drama lo que tiene. Muchísimas gracias, Mayra Mayrelli, por supuesto, a Jorge que está ahí del otro lado. Gracias por estar conectando esta mañana. Y yo pienso que al final todos tenemos algo de dramático. Yo lo sigo diciendo. Todos tenemos algo de dramático y exagerado en la vida. Te voy a dar un beso a la dramática más chula de nosotros. Te queremos muy bien. Gracias a mi dramatización. Y eso no te salen aquí. No, escucha, lo que vengo a decirte es que no tienes que recurrir al drama para que te pongamos atención. Te queremos muy bien. Te amamos así.